El gobernador Carlos Joaquín se encuentra en Tulum atendiendo a la gente en la edición 19 de Platícale al Gobernador, con la que se han atendido a más de 8.000 personas con más de 12.000 asuntos planteados, de los cuales más de 8.300 han sido resueltos. Las principales demandas han sido en salud, educación, vivienda, empleo y crecimiento. Pulso Sur, el canal de la capital.